¿Qué diablos es esto? ¿Sabe a Gatorade? ¿Es eso del Braundo? ¿Riegan las cosechas con una bebida deportiva? Braundo, el mutilador de la sed, había llegado a sustituir el agua prácticamente en todas partes. El agua, componente básico de toda vida, se había convertido en una amenaza para los beneficios de Braundo. La solución llegó durante la crisis presupuestaria de 2330, cuando la Braundo Corporation sencillamente compró el departamento de salida y la comisión de comunicaciones, lo que les permitió decir, hacer y vender lo que ellos quisieran. Joe no sabía nada de esto, pero sí que veía un problema que tal vez podría resolver. Mirad. Mirad. Viéndose casi contra las cuerdas, Joe dio un paso muy atrevido. No pensaba quitarse de en medio. Esta vez, iba a mandar. Por última vez, estoy seguro de que lo que está matando a las plantas es esa bebida de Braundo. Pero Braundo tiene lo que quieren las plantas, tiene electrolitos. Un momento. Lo que dices es que quieres que le echemos agua a las cosechas. Sí. ¿Agua? ¿Como la del váter? Bueno, no hace falta que salga del váter, pero sí, de eso se trata. Pero Braundo tiene lo que quieren las plantas. Tiene electrolitos. Mirad, las plantas no están creciendo y estoy casi seguro de que el Braundo no funciona. No soy un botánico, pero sé que si les echas agua a las plantas, crecen. Yo nunca he visto que crezcan plantas de un váter. Muy bueno. ¿Seguro que no eres tú el más listo del mundo? Sí, ya te digo. Mirad, vosotros queréis resolver el problema y yo quiero mi indulto, así que ¿por qué no lo probamos? Vale, sin pensar en lo que quieren las plantas. Braundo tiene lo que quieren las plantas. Maldita sea. Sí, tiene electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Acaso lo sabéis? Es lo que usan para hacer el Braundo. Ya, pero ¿por qué los usan para hacer el Braundo? Porque el Braundo tiene electrolitos.